La plomisa que le vamos a meter al vato. En su semana final, a todo marrano gordo le llegas una vida común. Ya están listos los vatos cuando diga, patrón. Tony, pastrana, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Mira, hermanito, que esto se está poniendo feo. Vamos a anunciar nuestra llegada. Te voy a llevar al circo para que te cargue el payaso. El Señor de los Cielos. Semana final, mañana a las 10 p.m. en 9 centro por Telemundo.